hola qué tal amigos soy servidor reverts bienvenidos a un nuevo vídeo en este tu canal en reverts vg hoy les voy a presentar lo que viene siendo el lanzamiento oficial de como ya lo pueden ver aquí el un adelanto de lo que les voy a presentar es la edición especial de pokemon let's go pikachu que trae la versión de la pokebola aquí le llaman el pokeball plus y también la edición de pokemon let's go ify y también se trae la versión de trae integrado lo que viene siendo la pokeball plus y pues quédense en este vídeo espero que les guste les presento aquí las cajas esta es la edición de pikachu es el frente a un lado que es lo que dice exactamente lo que contiene el videojuego la pokeball plus aquí en medio se alcanza a ver algo no sé si sea el código o algo y ya aquí ya pues un pequeño spoiler de lo que contiene la pokebola te regalan a new creo que este es new y acá en la parte de atrás vienen la información más detallada este otro lado igual hace información sobre la porque bola aquí al frente a poco como de pokemon company nintendo orale hoy viene acá diferente el company y aquí en la parte de abajo guau qué tal eso es la caja de pokemon let's go pikachu y ahora les presento esta de acá que esta es la de la edición de pokemon let's go if que está también trae la pokeball plus igual la misma información este también la pokeball traía pero que se está enfocando bien y acá pues más información igual me imagino que trae el mismo logo y pues aquí les le aquí de fondo tengo esa pokebola que me la dieron al jugar a el demo en l3 de este 2018 estas ediciones las pude conseguir en gamestop tuve suerte porque había hecho mis preventas en varias páginas pero no me lo no me lo alcanzaban a dar el envío el día de hoy y por eso las cancelé y pues me aventé a estar llamando por teléfono y tuve suerte cerca de aquí de casa y pues espero que les esté gustando este vídeo y pues sin más vamos a comenzar dándole un boxing a la edición de pikachu vamos a ver que hay un una pequeña calcomanía un sello y vamos a abrirle vamos a ver a ver qué es lo primero que se alcanza a ver y miren que vamos a sacar primero este que este es el cartucho es el frente la parte de un lado la información de atrás y pues vamos a metiéndole cuchillo a ver qué es lo que tiene a ver si trae diseño en la parte de adentro guau si trae es el mapa órale y miren aquí se alcanza a ver el cartucho y ese es el pico chido de portada pues aquí miren este es el mapa del videojuego que trae también exactamente donde puedes encontrar creo que los pokémones este es el cartucho ahora vamos por la bola y yo pensaba adquirir la porque bola sola y sólo verlo aquí es la misma caja que cuando la quieres comprar por separado vamos a poner la cara en la caja quede bien acomodado y como les digo este también ahí lo tenían ahí en game stop y pues si es la misma caja estaba está muy chiquita muy muy chiquita yo lo esperaba un poquito más grande sólo imagino que la porque bola no recuerdo exactamente el tamaño cuál era cuando lo jugué en el e3 que fue fueron nada más unos escasos unos ocho minutos el demo que lo jugué y ya le quité los sellos que tiene por acá ni les presente la caja miren este es el frente a un lado toda la información el código del serial que aquí también trae y que dice que trae nuevo mire porque mones y esto es el cable para cargarla porque bola y el instructivo y que conectándolo a la porque bola al directamente al dog del nintendo switch se puede cargar pues 10 es la toda la información a detalle la información a detalle miren varios idiomas este es el instructivo y ahora sí vamos con lo que viene siendo el el device electrónico hay allí el empaque de las wow está pesadita eh tiene su miren tiene su correa tiene para el anillo aquí y aquí en la parte de atrás ah que es donde se carga vamos a ponerla por aquí y vamos a continuar dándole el otro unboxing a la edición de los invito a que miren el vídeo cuando tuve la oportunidad de jugarlo por primera vez en el e3 de este año 2018 que al terminarlo me regalaron esta pokebola que se asimila a lo que viene siendo la pokeball plus y pues aquí les dejo el vídeo para que le den click y se enteren de qué fue lo que pasó en el e3 vamos a poner esto por acá de Eevee vamos a quitarle los sellos que este nomás trae uno aquí arriba y si trae lo mismo pero este es la edición de Eevee es la portada al lado que aquí dice Eevee igual información a detalle vamos a estaparlo me imagino que va a traer también adentro el mismo el mapa y vamos a ver si es el mapa igual y pues aquí les digo que es el cartucho que trae Eevee y pues ya como les decía aquí trae la pokeball plus vamos a poner la caja aquí atrás que este va a ser igual que este de allá y pues vamos a comparar lo que me regalaron ahí en el e3 con la real y pues si las dimensiones son casi iguales el color no pero si es casi igual wow este es un buen recuerdo de e3 como ya es costumbre los quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales en twitter, facebook e instagram me encuentran como reverts y en mi snapchat me encuentran como reverts cayo siganme y ahí estarán al tanto de todas mis actualizaciones al momento con videos, fotografías, posts y todo lo que tiene que ver conmigo y con videojuegos y yo al adquirirlo por medio de GameStop me regalaron un poster aquí se los presento que es igual del mapa tiene un barniz muy padre y ya por la parte de acá de enfrente trae a le desconozco el nombre de él pero trae a Charmander a Eevee Pikachu y este no recuerdo el nombre este fue el poster que adquirí por medio de GameStop miren ahí trae tiene un pequeño barniz o brillo aquí miren aquí ya tengo otro mapa si estas mirando por primera vez uno de mis videos te invito a que te suscribas a mi canal en mi canal encontraras lo que viene siendo unboxing, videos, gameplays todo lo que viene siendo relacionado con videojuegos me especializo en lo que viene siendo de Nintendo pero también me gusta lo que viene siendo Playstation 4 y las otras consolas los invito a que se suscriban y para que les llegue la notificación al momento en cuanto subo un video o cualquier cosa allá a Youtube denle click a la campanita para que sean de los primeros en que les llegue la notificación y así puedan ver los nuevos contenidos publicados en este canal si se quedaron al final de este video les quiero dar muchísimas gracias y pues espero que les haya gustado espero sus comentarios si quieren un gameplay o cualquier duda aclaración que tengan háganmelo saber aquí en la parte de abajo y pues nada soy su amigo Revert si nos estamos mirando en la próxima recuerden que el próximo video tengo ahorita lo que viene siendo en espera de que me llegue un paquete pero el próximo video no les voy a decir de este paquete que estoy esperando para que sea sorpresa el próximo video pero el próximo video también de lo que viene siendo a principios de diciembre es el lanzamiento de Super Smash Bros Ultimate para Nintendo Switch también les voy a presentar lo que viene siendo el unboxing de esta edición especial que trae el control y también a ver si puedo conseguir los amigos de lanzamiento ese mismo día soy su amigo Revert y nos estamos mirando en la próxima ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!